Hola, soy Aurelia Daniela de Generación Touche. Hoy les hablaré sobre los choques automovilísticos. En la esquina de mi casa siempre hay choques, pero hace poquito acaba de ver uno en San Carlos, lo cual hubo un muerto y dos lesionados. Sin embargo, la culpa de la mayoría de los choques es porque van en el teléfono o a mucha velocidad. Para mí, uno de los choques más fuertes que han habido en la esquina de mi casa fue cuando un carro quedó estrellado en la gasolinera y por poquito alcanzaba la bomba. El carro quedó totalmente pegado a la pared y pues la persona quedó atorada y el otro carro quedó volteado y el señor pues perdió la vida. Uno de los choques que a mí más me han impactado es cuando una señora chocó contra un carro que ya tenía estacionado ahí varias horas. Y esa señora quedó lesionada, pero como que esa señora iba a ir a vender a algún lugar porque tenía lleno de ropa su carro y toda la ropa salió volando. Y pues todos nos dimos cuenta porque sonó muy fuerte. Entonces cuando salimos llegaron muchas policías, muchas ambulancias, porque la señora sí salió muy, muy lastimada. Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando por una acera el semáforo está en amarillo, por la otra acera ya está en verde. Y pues ahí es cuando ya pueden estar los choques y por lo cual siempre hay choques. Por eso les hago este llamado y para que tengan prudencia y dejen su celular a la hora de estar manejando o que no vayan a tanta velocidad. Soy Aurelia Daniela de Generación Toys y nos vemos en la siguiente cápsula.